El punto principal de la Biblia de Estudio de Teología Bíblica es apuntar hacia la gran historia de la redención. Y esa historia de redención, esa historia de salvación, no es un hecho aislado. Y aunque la Biblia tiene otros detalles y otras verdades que no apuntan directamente a la historia de salvación, este es su hilo conductor. De la misma manera, aunque la historia de la humanidad y del mundo tiene otros eventos que no están directamente relacionados con la historia de la redención, este es el principal evento que concierne a toda la creación. Y la historia de la salvación se puede resumir en cuatro palabras. Creación, caída, redención y consumación. Esto nos provee de la base para comprender todo lo que necesitamos entender al acercarnos a las Escrituras. Y los primeros dos se explican por sí mismos y componen el principio y el final de la Escritura. Entonces pasemos un poco más de tiempo nosotros dos. Por ejemplo, la caída. Tras la caída se producen numerosos puntos de inflexión. Vemos el llamamiento de Abraham, el principio del pacto abrahámico, el éxodo, la entrega de la ley, la entrada en la tierra prometida, el establecimiento de la dinastía davídica, el exilio y el regreso a la tierra prometida. Cada uno de ellos puntos importantes posteriores a la caída. Y a su vez, la redención se puede dividir en sus partes constituyentes, la encarnación, la muerte expiatoria de Jesús, su resurrección y el descenso del Espíritu en Pentecostés, todos con sombras y su cumplimiento en Cristo. La historia de la salvación, sin embargo, no solamente es el evento que marcó la historia, sino que es el evento que marca el ritmo de la historia bíblica. Y es por eso que hablamos de creación, con Dios como creador y todo lo que Él hace, que se declara sumamente bueno. Pasamos a la caída, que establece la naturaleza del problema durante el resto de la historia. Llegamos a la redención, que es la respuesta de Dios al horrible desafío de la rebelión y la culpa humana, que lleva a la cruz y a la resurrección de Jesús. Y finalmente alcanzamos la consumación, cuando en la conclusión de la redención de Dios, Dios mismo hace que se cumplan por fin todos sus propósitos, asegurados en Cristo y ahora llevados a su término. La contribución especial de esta Biblia de estudio es que nos ayuda a no perder de vista la historia de la salvación mientras vamos atravesando cada capítulo de la Biblia. Mientras vamos viendo los diversos puntos de inflexión, nos ayudan a no perder de vista cada parte de la historia completa. Y en vez de ver cada historia como algo desconectado, vamos viendo al protagonista principal y qué va haciendo en cada momento de la historia. Gracias por ver el video.